Buenas tardes Miami, una vez más y una ruta distinta, siempre lo mismo, vamos a devolver el auto de alquiler, estamos yendo al centro de alquiler de auto del aeropuerto internacional de Miami, que queda exactamente al costado del aeropuerto de Miami, por eso cuando uno va caminando para recoger el auto del aeropuerto, sales del avión, recoge tus maletas, hay que tomar un trencito, gratuito obviamente, y te lleva a, prácticamente cruzando la avenida, solo que el aeropuerto es tan grande, y no, no se puede ir caminando, así que vamos a devolver el auto, porque nos vamos de viaje, y estamos ahorita en la ciudad de Westchester, en Miami-Dade, Miami, el condado de Miami-Dade, así de fácil, por eso es medio confuso, si yo lo, a ver, una cosa es condado, otra es ciudad, otra es distrito, bueno, pero se entiende, estamos ahorita en, como se llama esta de acá, esta es Sunset, no, Miller, estamos en la 56, lo que pasa es que en Miami, las calles, en Estados Unidos en general, pero en Miami puntualmente, cada calle o avenida principal, tiene dos nombres, me estoy atorando, una, es por ejemplo, Southwest, la 56, 56, TH, la 56, ABA, digame, a ver, lo correcto sería la 56, ABA, no la 56, porque tiene el TH, pero no interesa, Southwest, sur oeste, estamos en la 56, ABA, suroeste, estamos en la 56, ABA, suroeste, y para no complicarse la vida, le ponen nombres, alguien famoso, puede, o alguien que hizo algo por el condado, puede bautizar una calle, y en este caso, Miller, en la que estamos, está acá, si llegué de acá, o esta avenida, he pasado mil veces en bicicleta, porque para la izquierda tenemos Tropical Park, que es uno de los parques que me encantan, de laguna artificial, y demás, y las veredas, si ven acá a la derecha, al frente también, son veredas anchas, así que eso es, en teoría, lo positivo, de que tiene, este lado pasado, imagínate, yo no me imagino vivir en una de estas casas, y para salir, es muy complicado, ahorita no hay tráfico, sábado por la tarde, está Tropical Park, acá a la izquierda, el parque que les menciono, y vamos a ver, ah, yo estaba pegada para la izquierda, o sea, para meterme a la avenida, según yo, iba a ir para la izquierda, eh, perdón, para la derecha, iba a dar una vuelta en U, pero en esta avenida no hay, así que lo que, o en esta subida, vamos a ir, estoy guiándome de Google Maps, no había subida en el puente anterior, así que vamos hasta el siguiente, y los dios ámbar, y andar en bicicleta por acá, yo me acuerdo, en esta esquina de acá a la izquierda, eh, casi me atropellan, lo que pasa es que la gente, por un lado, no mira, no sé si no miran, no les interesa, siguiendo un ciclista, mire, vamos, tres minutos, no ha habido ninguna sola persona caminando, creo, ningún solo ciclista, depende de la zona, no es muy común ver a gente, en general, haciendo deporte, depende de la zona, y por eso la gente como que voltea, y les importa un comienzo de tu vida, y lo peor, vamos a entrar ahorita a la 826, justo está el cartelito, ven, de norte de aeropuerto, y como siempre, porque somos, eh, no sé si, hashtag misios, y como es, misia, pero viajera, en mi caso es al revés, viajera, pero misia, vamos a ir por, sin pagar peajes, nos vamos a meter a la 826, nos lleva derechito al aeropuerto, pero hay que pagar un peaje, yo tengo que pagar la comisión del alquiler de auto, por usar los peajes electrónicos, eso me lo han escuchado mil veces, pero, y que son 5 o 6 dólares, ahorita no sé cuánto está, pero para que tengan una idea, de que se pueden evitar los peajes, para ahorrarse, eh, pierdas un poco de tiempo, eso sí, recorso un poquito más, yo tengo que ir al grifo, echarle gasolina, obviamente, al carro, esta avenida, o esta calle, se divide en dos, pues en el piso decía, que, el nombre de la avenida, Beard Road, que es la siguiente, la 40, como saben, estuvimos en la 56, ahora esta que viene es la 40, y obviamente quiere decir que hay 16 calles entre una y la otra, eso es lo bueno de Miami, que es como una cuadrícula, y más o menos se entiende, qué calle, pero tienes que saber si estás en el sur, norte, este, oeste, y todo eso, pero en fin, 16 calles, 16 cuadras, digamos, entre las dos avenidas, y entramos en la 826, por suerte, justo lo mencionaba antes de recordar, de que no hay tráfico, porque a veces se hace procesión de estas avenidas, de estas entradas, pero al menos de este lado, eh, no. Y como siempre, si realmente estás 100% seguro, de que no quieres usar peajes, eh, Google Maps, yo uso Google Maps, Google Maps lo programo ahí, para que diga en inglés, avoid tolls, y me lleva por caminos que no son, pero, si me salgo, y esto en general, si me salgo por una calle, o una, salir por una salida, es ilógico, pero bueno, me salgo por un lado, de que, o una salida, de que no es, me arruiné, y ya tengo que parar el peaje, eso también es cierto, y por otro lado, si uno está 100% apurado, porque pierdes el vuelo, tienes a la esposa que se le rompió la fuente, y qué sé yo, peaje, o sea, es totalmente ilógico, un accidente a tu hijo, que lo está llevando al hospital, eh, es totalmente, yo creo que eso serían los, ay, 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 este carro, se me ha metido feo, esta camioneta, esta camioneta de adelante, por eso, como siempre digo, cierto criterio también, hay que coger, como dice cada uno, sus guatallas, tiempo o plata, yo tengo algo de tiempo, son, días para las 2, mi vuelo sale, a las, 6, eh, 50, sale, empiezan a subir a las 6, así que tú me dirás, oye, pero entre las 2 y las 6, hay bastante rato, es que el vuelo internacional, así que por eso, prefiero estar con, con tiempo y sin correteaderas, y el aeropuerto de Miami, la verdad, que se camina muchísimo, mira todas estas callecitas que hay, eh, por acá, y sabés que me acabo de dar cuenta, que está mal puesta, el, ay, 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 el, la gasolinera, ahora si ya la arreglé, había puesto primero al centro del alquiler de auto, y luego a la gasolinera, es al revés, y bueno, también hay que tener cuidado, que uno viene a toda velocidad, así como está ahorita, como estoy yo, y hay carros parados, y mi miedo, a veces no soy yo, mi miedo es el de atrás mío, ¿no? que si está mirando el celular, así como yo viendo, si Google Maps, subí en el mapa, pero bueno, vamos, una vez, es relativamente rápido, estamos a cinco minutos de la gasolinera, y luego vamos a ir por la parte delantera del aeropuerto, que es una vía, eh, no sé, ¿cómo denominarla? ahora la van a ver, que es una vía totalmente solitaria, no hay nada ahí, dado que es la parte delantera del aeropuerto, incluso hay veces cerquita los aviones, y si te paras a tomar una foto, te paras para algo, ahí te disparan, y son de un carril nada más, así que, por lo pronto, Google Maps me está diciendo que no hay nada de tráfico en ese lado, se me aloebra un carro ahí, y se arruina todo, eso sí, y lo otro es ir por detrás del aeropuerto, las distancias son casi las mismas, a mí siempre me estresa un poco el tema del tiempo, siempre llego tarde al trabajo, no importa, pero para un vuelo, no sé por qué me estresa, eso es la típica de los TikToks y Reels, Shorts, como lo quieran llamar, eh, de que los papás latinos llegan con 5 horas de anticipación, el vuelo es a las 3 de la tarde, pero a las 6 de la mañana ya están saliendo de la casa, tampoco tanto, pero ya me ha pasado a veces estar con las justas, o corriendo, y no estar con toda la, la paciencia, y yo usualmente lo que hago, mi rutina cada vez que he viajado, saliendo del aeropuerto, vayaba a mi internacional o nacional, tranquila, pues viajera, es de que, ahora me tengo que meter acá, me había olvidado, mi rutina es de que yo me cambio de ropa, porque he estado ahorita en el parque, sudando, pero a morir, estamos en Flagler, vamos a entrar por acá, no estoy muy segura para donde nos va a votar, esta parte nunca me acuerdo, que malísima, cada vez que vengo, me dice carro de ergo, se ha salido, 800 metros, 800 metros, me pensé que tenés cuidado, uno, mira, si me metía para la derecha, hubo el más me decía para la derecha, pero la derecha para bajar para la avenida, no, la derecha de prender, merge, merge, que es este, como juntar, se cierra el carril, no sé si hay una palabra, exacta, en español, hay mucho asustar, decía que, yo tengo que irme a las 9.69, o sea, si me equivoco acá, se arruina y me voy a la avenida, porque es la misma ruta, me voy para la avenida con peaje, a la izquierda es la avenida con peaje, y yo me voy a meter en esta, interna de acá, que digamos, es la última salida, antes, de, de los peajes, por acá también está la gasolinera, a la que voy a ir, estaba dudando, si echar gasolina o no, porque he estado menos de 24 horas, aquí en Miami, y lo curioso del asunto, ¿sabes qué? es que no he gastado nada, el tanque dice full, pero es analógico, es una agujita, digamos, no es un digital, que te dice que falta, pero igual voy a ver, vamos a ver, lo poquito que he usado, lo rellenaré, pero podría ser la jugada, porque la aguja está en, un poquito más allá de la letra F, de full, mira todos los vueltones, que me estoy dando, pues eso es como dicen, las mañas, que hay que hacer, para no pagar peajes, obviamente me estoy abriendo, no es que yo hubiera llegado, yo creo que estaría, muchísimo más cerca del aeropuerto, los que vienen del Dolphin Mall, también es posible, entrar por callecitas así, del Dolphin Mall, de aeropuerto me refiero, y esta para la izquierda, es zona industrial, hay empresas, mucha cantidad de botes acá, casi casi, ya estamos llegando al grifo, este creo que es uno de los, el último grifo, al menos de este lado, de esta avenida, que vamos a usar, es el último grifo, antes del aeropuerto, y obviamente, tienen los grifos, del aeropuerto, que están al costadito, pero son mucho más caros, ay, caro, si que tuvieras el tanque, totalmente vacío, no sé, pues gastarías, cinco dólares más, que cualquier otro, pero tampoco no es caro, voy a gastar cien dólares más, porque tanquear en este lado, en el aeropuerto, no, la verdad que otra vez, mire tu tiempo, que vale más, tu tiempo, o qué, por si no me creen, acabo de echar, tres dólares con ochenta y ocho, un galón, salimos de la gasolinera, lo bueno que por esta, avenida, no pasan muchos carros, y pasan un montón ahorita, justo, no, me refiero, para poder salir tranquila, de la gasolinera, estoy con el aire acondicionado, a full, estoy en un Toyota Camry, y claramente, no uso mucho gasolina, desde ayer, calorzote, ahorita estamos a 33, sensación térmica, de 36, grados, es una vaina, muchísimo calor, y como vamos por esta ruta de acá, simplemente vamos a seguir, todo de frente, no sé por qué Google Maps, estaba diciendo que, me faltaba ir al grifo, no le gustó que echaras, solo a 386, y acá están ya, a la izquierda, puedes ver, mira, para acá también pasa el tren, o sea que hay chances, pasa el tren de carga, así que hay chances, de que en las mañanas, y en las tardes, te quedes ahí atorado, digamos, y a la izquierda, tienes todos los aviones, digamos, mira, acá está el lado de carga, y obviamente no se ve bien, vas a ver una cantidad de rejas, y no hay donde estacionarme, quiero estacionar cerca, para tomar la fotito del avión, no, no te disparamos, incluso no hay ni donde parar, vieron la gasolinera, tendrías que avanzar un poco, por ahí algunos negocios, van a ver un hotel, creo que hay un restaurante, calo mucho, pero de ahí, no hay nada, hasta el parqueo de los empleados, justo vamos a cortar camino, por ese lado del parqueo de los empleados, pero es bonito ver del lado de izquierdo, los aviones, y ver mi avión, que ya está ahí, me está esperando, como Taylor Swift, me había ven privado, no me puedo ni pagar business, y voy a tener avión privado, acá a la derecha el peaje, ese es el peaje que hubiéramos pagado, no sé cuánto, antes era 25 centavos, la verdad que debería estar 50, por ahí, pero una vez más, no escatimen en, tiempo versus plata, ahí veo un avión de la TAM, quizás ese es el mío, ojalá, esto de acá a la derecha, acá hay como que un restaurante, me parece, y acá también se puede salir, se puede voltear, pero digamos, ahí hay mucha gente, que en el parqueo, ahí aprovecha, y toma fotos a los aviones, que están saliendo, y demás, pero, fuera de eso, la verdad que no, acá también, por acá, vía del tren a la derecha, así que ya saben, hay altas posibilidades, en las mañanas, y en las tardes, de quedarse atorados, ahí, acá, digamos, o en cualquiera de los cruces del tren, porque pasa el tren de carga, y serán unos 10 minutos, tampoco, me atoro, dos horas, no, 10 minutos, a lo mucho, porque bajan las cositas estas, los palitos estos, hace el sonido, luces en rojo, ojo, pared, cruce, tren, ese, en español es, ojo, pared, cruce, tren, y en inglés, railroad, railroad, y ya pues, te quedas tus 10 minutos ahí, pero ese, ese, es un restaurante, creo, este de acá a la derecha, la verdad que no, obviamente nunca he venido, y ahí te tomas la fotito, y te olvides, hay como un avión ahí de, no, no es de verdad, a ver si se ve, cuando pasemos, uno verde, es que se, se camufla, porque justo está al lado, unos árboles, y ahora volteé a la derecha, ahí está el avión que les digo, ahí está una persona tomando fotitos, hablando por teléfono, no sé, chismosa, happy hour, no sé, como un club, pareciera, no sé, si hay estacionamientos también ahí, pero digamos, eso es lo único, no hay, acá me estaciono, no, y acá, ahora sí, empezamos con la vía de, o la, calle, solo una vía, no se puede, obviamente, dar la vuelta y no, ni nada por el estilo, usualmente es línea amarilla, pero me imagino que, no sé por qué, es blanco, es amarillo con negro, no sé, pero usualmente es línea amarilla, cuando no puedes cruzar, no sé qué significará, ahí veo, aviones de la TAM 2, uno de esos debe ser mío, que soy dueña de la TAM, ah, sí, sí, ahí está, en el J15, acá lo veo, ¿cómo será que he viajado tantas veces? y ya me lo sé, pero ahí está, J15, luego les cuento, si realmente era el J15 o J algo, pero esa es la típica de la TAM, J15, J18, J de por sí es la de la TAM, tantas veces que he viajado, tranquila pues, justo ayer, que estaba en el avión, venía de Washington DC hacia Miami, una turbulencia que nunca le había bebido, y me puse a pensar, me puse a pensar a las muestrañas, ¿cuántas veces he viajado en avión? y tranquilamente nacían veces, ¿cómo no llevo un recuento? y hablo desde niña, que mis papás que íbamos de viaje, hablo todos esos, hasta la fecha, la cantidad, no sé cuántas veces habéis viajado, tendría que entrar a la web de la TAM, y ver la web de cualquiera de las líneas, porque he viajado por trabajo también, tendría que ver, pero tranquilamente unas cien veces, entre idas y vueltas, a todo, las veces que te has subido un avión, unas cien veces, y hasta ahorita me sigue pasando de vueltas, no me impresiona el tema de volar, cómo un aparato puede volar, que es impresionante, si lo piensas bien, a mí lo que me impresiona, es cómo puedes estar en la mañana, en un sitio, y en la tarde en otro, ahorita estamos manejando en Miami, y en un par de horas, vamos a estar manejando, en la avenida La Marina, en Lima, saliendo del Callao, todo esto a la izquierda, el parqueo es de los empleados del aeropuerto, ellos parquen aquí, y un bus, porque está lejos, también es cruzando una avenida, hacia el propio aeropuerto, un bus los lleva, y los recoge de los estacionamientos, o sea que la mayoría, en teoría, la mayoría de tráfico que vemos acá, son empleados del aeropuerto, o gente que quiere cortar camino, entre las calles, así como yo, y también, si eso apunta, obviamente mucha más gente, este es un aeropuerto, se puede decir 24 horas, pero la mayor cantidad de empleados, porque las tiendas y restaurantes, están cerrados durante el día, la mayor cantidad, están durante, perdón, es durante el día, y por eso hay tráfico, en el día, así que siempre con cuidado, está por ejemplo ese bus, que dice Mía, son también de los empleados, que los traen, acá, y también, de este lado, se puede, vamos a cruzar una avenida, de que, usualmente hay tráfico, en hora punta, en las mañanas, en las tardes, así que también, un poco, para que te tengan en cuenta, si son apuraditos, si están apurados, nosotros vamos a voltear acá, y me lo sé de memoria ya, puse mi Google Maps, o sea que yo me pongo por si acaso, pero ya, ya casi casi, así que así llegamos, mientras, las rutinas también que tengo, yo ya traigo las maletas listas, en el, justo fui a comprar a Walmart, ya lo que compré, lo metí en mi maleta, ya todo, ya traigo todo listo, fui al parque a ver a mis amiguitos, a mis amiguitos gatos, y ya, no había mucho, porque hace demasiado calor, me dio una pena, porque los gatos, dos gatos que encontré, estaban jadeando, estamos, como les digo, imagínate, si es con short, manga corta, el gato, con su, este abrigado, con su piel, con su abrigo de piel, imagínate pues, y si, agüita, pero hirviendo, las galletas, que les vi, las premio, hirvía, caliente, como se salía del horno, he hecho varios videos, viniendo del aeropuerto, a devolver el auto, a ver que encuentro, algo interesante, pero usualmente, también mi rutina, aparte que mencionaba, es de traer todo listo, y tener ya todo, si hay que botar basura, o algo por el estilo, ya lo boté, ya no hay nada, lo único que tengo que hacer, ahorita, es sacar mi cámara, que siempre me la olvido, a veces, no he tenido nunca que regresar, pero siempre lo último, la cámara, o si no, el soporte de la cámara, y me olvidé, la vez anterior, el cosito, no sé cómo se llama, la montura, el adaptador, el soporte, para mi celular, que va en el, en el aparatito, del aire acondicionado, donde hay como unas cositas ahí, como unas bisagras, no sé cómo llamarlo, para el aire acondicionado, y me lo olvidé, en el carro de alquiler, el año pasado, y no me he comprado, otro así chiquito, tengo, pero más grande, el de mi carro, tengo otro extra, también grande, y la idea es, algo chiquito, y pequeño, porque incluso, a veces ni los usas, hay carros que ya, ya estas bisagras de acondicionado, o son muy grandes, o la posición, es tan mala, de que ya no te permite, se mantiene el soporte, pero no te deja poner el celular, porque lo empuja, la pantalla, o algún botón, pero bueno, es lo que es, llevamos a, primera vez, que he hecho, tres dólares de gasolina, eso me llamó la atención, me he quedado con la idea, de eso, este semáforo, también dura eternamente, es eterno, mejor dicho, estamos, este es la, vamos a cruzar, la Northwest, 42 Avenida, Avenue, y, y su otro nombre, es de, Jeune, Jeune, Road, ay, ya nos agarró, el semáforo en rojo, bueno, seguiremos esperando, por eso les digo, si están apurados, y esto que con tráfico, la fila es hasta atrás, te puedes quedar tranquilamente, tres, cuatro semáforos, ya, ahora si, les puedo jurar, que ya hubiéramos, ya estaríamos, devolviendo, devolviendo el carro ahorita, si es que hubiéramos ido, por la de peajes, que llegas al toque, no había nada de tráfico, en ese lado, solo para que tengan una, una idea, cambio a ámbar, y lo vamos a esperar el otro, estoy viajando a Lima, así que, creo que también, como que estoy muy acostumbrada, la verdad que viajar tanto, que lo hago tanto, tranquila we, que yo solita me bajo de mi nube, no, pero es algo increíble, o sea, también este, obviamente hay que tener tiempo, hay que tener tiempo, salud para viajar, hay que tener plata, hay que tener este, tiempo del trabajo, de vacaciones que me den, yo por ejemplo, estoy yendo dos semanas a Lima, de vacaciones, para ver a mi familia, que la tengo allá, y este, y en mi trabajo, estoy en negativo, vacaciones en negativo, me he ido, porque no tengo tanta, justo empecé un nuevo trabajo, ahora en enero, no tenía tantas, tenía solamente 4 o 5 días de vacaciones, lo estoy juntando, con el feriado, que es día del trabajo, con Estados Unidos, y nada, para pasarlo con mi familia, y en negativo, por eso les digo, hay que, no sé si suerte, pero, no se trata suerte, también es de trabajo, tener los medios, y la salud no es suerte, la salud es lo que uno se genera, y aquí es el momento, donde hablo tontería y media, porque estoy esperando al semáforo, y por eso a veces también, todas las ideas que se me dan, se me dan esperando en semáforos, yo que tengo mi, este video que lo están viendo en YouTube, todas las ideas de videos, siempre han sido pensadas, ideadas, oye, sería bueno ir ahí, o debería grabar esto que estamos viendo, siempre en semáforos, porque mi, el hámster en mi cabeza, da vueltas, 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 cuando no estoy haciendo nada, por eso siempre dicen que, uno tiene que aburrirse, cada tanto, por eso nos da a veces la creatividad, cuando estamos en, bañándonos en la, en la ducha, porque en realidad, como si no hiciéramos nada, y ahí es donde da la creatividad, pero bueno, viajar con la TAM, ya hemos grabado mil veces, no ha cambiado en nada, el aeropuerto en Lima, todavía está el mismo, ya la siguiente vez que viajemos, ojalá, para diciembre, para pasar fiestas con mi familia, el aeropuerto ya va a ser, el nuevo, se supone, así que, avanzamos ahora, sí, salimos de la 14, entramos a la avenida 42, Legion Road, no sé si se pronuncia así, el cartelito arriba, del centro de alquiler de auto, y acá también, el cartel rampa, para el centro de alquiler de auto, pero, hay que tener cuidado, porque acá se cruza, con otra avenida, nosotros, eso es lo malo, pegarla a la derecha, y los de la derecha, se van a querer salir para la izquierda, así que, cuando hay mucho tráfico, por cierto, ahorita no tanto, pero ya puse, puse mi luz, y tengo detrás mío, el carro, un carro, viniendo a toda velocidad, que casi se me estampa, está acelerado, y ese, a veces eso es lo malo, de gente, y ahorita, los que vamos a entrar ahorita, es solamente, eso es lo malo, no solo para el centro de alquiler de auto, sino, también para las calles aledañas, o sea, todo este tráfico de acá, no necesariamente, es para devolver carros, y a veces, hay gente muy, que maneja muy apurada, porque se les va, los que vamos a devolver el carro, porque se les va el vuelo, o porque, que miedo, me paso dos minutos, tres minutos, de devolver el carro, por eso siempre, si pueden, traten darles horas extra, cuando van a devolver el carro, si es que pueden, porque a veces aumentas una hora, o dos horas más, y ya te quieren cobrar un día entero, pues eso es otra historia, pero si puedes, dale un poquito más de tiempo, así que, ahora sí, entramos en el aeropuerto, pero después del semáforo, esto de acá a la derecha, del centro de alquiler de autos, como les digo, es justo la avenida, donde hemos estado, dos semáforos, esperando, esa es la avenida, que tienes que cruzar, para ir al centro de alquiler de autos, por eso, no se puede ir caminando, no se puede ir, la única manera en tren, te podías tomarte un taxi, pero sería ilógico, si hay el tren gratuito, arriba el tren ese, que ven a la izquierda, ese es otro, ese es el tren, el metorrail, ese es el tren, tren propio de Miami, no hay tantas estaciones, si te digo 10, tranquilamente 15, quizás a lo mucho, y no, se conecta con el, government center, que es la estación principal, y ahí, ahí puedes tomar el, metro mover, que son esos como, trenes chiquiritos, como unas camionetas, prácticamente, que también te, te llevan, eso sí es gratuito, este metro, metro rail, no es gratuito, y todo este tráfico, que estamos acá, o es para devolver el auto, o porque, alguien va a dejar al pasajeros, algo por el estilo, vamos a juntar aquí, en el piso, ves que dice retorno, return, por acá, porque también acá, se abre en dos, y los que van a dejar pasajeros, o a recoger, o lo que sea, es en la parte de arriba, del centro de alquiler de auto, no del aeropuerto, arriba incluso, se puede recoger, o dejar pasajeros, para no pagar, el coche era de la, del aeropuerto, no vienes a recoger, tu familiar, oye, anda, te siento alquiler de auto, y te recojo ahí, esa es una opción, nivel 2, Avis, Budget y Payless, son en teoría lo mismo, sobre todo, Budget y Payless, no, Budget y Avis, son exactamente lo mismo, compartan los mismos carros, pero, a distintas razones, social, y cuál es más barato, cuál es mejor, la verdad que es lo mismo, los precios van muy por ahí, los carros son exactamente lo mismo, o sea, buscas algo de lujo, buscas una mejor marca, otra empresa, si es un carro convertible, un Corvette, qué sé yo, un carro eléctrico, no, obviamente, si se llama Budget, o en otras palabras, para los pobres, no, el presupuesto, como ahorro, Payless, por ejemplo, también, hay otro que se llama Trifty, Trifty, es de la ropa usada, Dollar Car Rental, de dólar, de barato, créeme, que acá no vas a encontrar, así, carros de lujo, y caros, a ver, todavía seguimos por acá, este es que es, Trifty, se siente el calor, lo peor es que se siente un bochorno, así, un aire caliente, feo, y cuando hay un aire caliente bonito, acá, si ves, Avis, y siempre digo, Avis, Avis, y todo con tu paciencia, acá, quien te apura, nadie, tampoco tres horas, y acá, una vez que entras, la gente se asusta, porque hay unas agujas, ahí que vienen, hay unas agujas, y es para que entres nomás, pero no puedes retroceder, y yo, a ver, que me van a indicar, acá nomás se entra, mira justo, primerita, si es de madrugada, siempre hay gente, siempre hay personal, así que no sé, tengo mi luz por si acá, pues se ven cruzando, pero fuera de eso, yo dejo el tarro, y contra toda tranquilidad, saquen sus cosas, gracias, y listo, devolvimos, devolvimos el carro, no se olviden, dejan la llave, siempre dejan la llave, y ahora, me preocupo de sacarme esto, ¡Gracias! 3.38, ya estamos en el aeropuerto, este celular no queda un buen zoom, pero ahí está la avenida principal arriba y abajo fue la vía donde hemos venido y ahí está el avión este de acá que estaba mencionando, que no es de la TAM técnicamente, sí es pero no es, dice Lan, se me olvidan que era la resucción anterior y ahora sí, nos vamos, siempre, cada vez dudo si de ir a casa o no a casa